Jerusalén vive una nueva jornada de violencia. En un incremento de la tensión, el movimiento islamista Hamas anunció que disparó más de un centenar de cohetes hacia el territorio de Israel. En medio de los disparos se suspendió la celebración del Día de Jerusalén, que marca la conquista de la parte oriental de la ciudad por Israel en 1967 y que suele estar envuelta en altercados. Hamas señaló que lanzó los cohetes en respuesta a lo que calificó de crímenes de Israel, tras violentos choques entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes en la esplanada de las Mezquitas, lugar ultrasensible en el centro de la ciudad vieja de Jerusalén. Más de 300 personas, en su mayoría palestinos, resultaron heridas este lunes en los enfrentamientos, en los que cientos de palestinos lanzaron proyectiles y los policías replicaron con balas de goma y gas lacrimógeno. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que la organización palestina Hamas había cruzado ya una línea roja y que Israel reaccionaría con fuerza. En represalia a los cohetes, Israel atacó bombardeando a la franja de Gaza. Según un balance del Ministerio de Salud de la franja de Gaza, al menos 20 personas murieron, de los cuales 9 son menores de edad y 65 resultaron heridos en los ataques. El movimiento Hamas había informado previamente de la muerte de uno de sus comandantes en uno de esos ataques. Por la noche, la tensión continuaba, esto pese a llamados internacionales a desescalar los enfrentamientos. Finalmente, un incendio visible a más de 2 kilómetros a la redonda se declaró en el recinto de la explanada de las mezquitas en Jerusalén, donde estaban congregados miles de fieles para la oración de la noche. ¡Suscríbete al canal!